Entonces, ¿qué pasa con las ramificaciones sociales, económicas y políticas de la acción militante en Irak? Sí, me gustan churros. ¿Qué pasa con las ramificaciones sociales, económicas y políticas de churros en Irak? All right, we're rolling. Action. Entonces, ¿qué pasa con las ramificaciones? It's all right. Let's help me say that word some more. Sí, me gustan churros. Shh, I haven't gotten there yet. Intense. We're rolling a little bit of atmosphere. This is when we'll roll the music. Intense. Entonces, ¿qué pasa con las ramificaciones sociales, económicas y políticas de la acción militante en Irak? Sí, me gustan churros. ¿Qué pasa con las ramificaciones sociales, económicas y políticas de los churros iraquíes? ¿Richina puso de marrón? No. No. Ese mariquín me da el escalofrío. ¡Ay, caramba! Sí. Sí. Oh, sorry. De que hablas, muéstranos. ¡Ay, maya! Sí, mariquín. Póngame inquieto. El perro es más bello que yo Creo que hay un asesino en la tienda Pero no hay nadie en la escuela menos que nosotros Nosotros maniquines Pero este maniquín es muy espantoso ¿Has ido alguna vez al sitio de web de Harry Potter? Sí, el tren fue un poco espantoso Tenemos que llamar a la policía, ¿yo? ¡Ay, por Dios! Este suéter es muy bien en el maniquín Buenos días, número uno uno Buenos días, soy el jefe del condado ¿Por favor? ¿Qué pasa? Tenemos una situación, maniquín, aquí Basta, vengo ahora mismo ¿Quién eres? ¿No hagas daño al bolsa? Sí, señora, voy a ponerle el bolsa ¿Qué pasa? ¿Bring, bring? ¡Bring, bring! Buenos días, soy el jefe del condado de Bol ¿Qué pasa? Bro Basta, vengo ahora mismo ¿Vengo ahora mismo? Sí señora, voy a ponerle es una bosta. Wait, this makes no sense. Basta, vengo ahora mismo. No hay. This has to be in here. Este es el arma de esa señora de Quito. ¿Quién eres? ¿No hagas daño al bolso para renderte? Sí señora, voy a ponerle en una bolsa. Uy, ese maniquín es espantoso. Uy, por favor, el siente hoy se olvidaron aquí. Ay, de mí piense que necesito ir al departamento que recomienda y baño para buscar una mortada. ¡Vive, santos! Bien trabajo. Ok, we're done. ¿Qué pasa con las ramificaciones sociales, económicas y políticas de los churros iraquíes? ¿Qué pasa con las ramificaciones sociales, económicas y políticas de los churros iraquíes? Morgan, take that line again. ¿Qué pasa con las ramificaciones sociales, económicas y políticas de los churros iraquíes? ¿Rechina, puse de colmarú? No. Es el maniquín de... Es calo frío. Ay caramba. ¿De qué hablas? Muestranos. Sí, maniquín, pongueme inquieto. El perro es más feo que yo. Ay ay ay. Creo que hay un asasino en la tienda. Pero no hay nadie en la escuela menos que nosotros y los... ¿Emo? ¿Has sido alguna vez el sitio de web de Harry Potter? Sí. El tren fue un poco espantoso. Tenemos que llamar a la policía, yo. Ay por Dios, ese suéter es muy bien en el maniquín. Buenos días, 9-1-1. Buenos días, 9-1-1. That's okay. I already did that part. It doesn't matter. Yes, you did. Okay. So, Morgan. Continue. Continuamos. Tenemos que una situación en aquí en aquí. Basta, vengo. Basta, vengo ahora mismo. Ok, make your entrance. 1, 2, 3, let's start. Este es la arma de asasinito. Sí. ¿Quién eres? No hagas daño el bolso perlengente. Sí señora, voy a ponerle en una bolsa. Oh my god, oh my god. ¡No hay! No hay. Se hagan que termine su bala de asas. ¡Ese maniquil es espantoso! ¡Caramba! ¡Ay de mí! Parece que necesito ir a un departamento que recambiera y vengo para buscar una mortada. ¡Eh! ¡Vive! 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 ¡Vive!